Defensores de la Libre Expresión proponen implementar nuevos mecanismos para juzgar a las personas ligadas a la comunicación social, que en la actualidad son acusados penalmente de los delitos contra el honor, pues manifiestan que ya suman más de 40 periodistas y comunicadores sociales que han sido judicializados por calumnia, injuria y difamación. Además, destaquen que ya hay uno que paga condena. Damos una nueva ley relacionada con estos mecanismos, tanto los delitos contra el honor de manera civil como los mecanismos de rectificación, respuesta y réplica. Yo conozco alrededor de 35 casos desde los años 2000, inicio del año 2000, y varios periodistas han sido condenados, otros utilizan mecanismos de conciliación y bueno, y un caso que tenemos es que el periodista David Romero Belner está privado de libertad. Las penas son relativamente bajas. El actual código tiene como pena entre un año y medio a dos años de reclusión, pero el problema es cuando el Poder Judicial ha interpretado la acumulación de las penas. Es decir, que si usted dijo varias cosas sobre varias informaciones y consideran que vulnera el derecho al honor, entonces le acumulan esas penas. Y eso es sumamente grave porque una acumulación puede llegar como a 10 años. El Colegio de Periodistas de Honduras recientemente ha presentado una propuesta ante el Congreso Nacional para que los comunicadores y periodistas que cometan alguna acción, mediante el ejercicio que pueda afectar a otros, sean procesados desde el ámbito de lo civil. Es una propuesta que básicamente busca, define claramente en qué consiste la injuria y la calumnia y establece algunas sanciones de tipo más de índole económico, pecuniario. La propuesta también contempla una disposición, una sanción especial. En el caso de que un periodista o un comunicador social abuse del ejercicio de la libertad de expresión, se establece una sanción de la suspensión de seis meses a dos años del ejercicio de la profesión para que sí se comprueba de que hubo una real malicia, una real intención de causar daño a la imagen, a la reputación de una persona. Pero sobre todo esto también establece la figura de rectificación y respuesta que están contempladas dentro del estándar interamericano en materia de responsabilidades ulteriores. Serán estos mecanismos la respuesta adecuada para proteger la dignidad de terceros y a su vez, fomentar el ejercicio periodístico responsable, evitando que las palabras sean puestas tras las rejas y respetando a su vez la libertad de expresión. Juzgue usted. Para HCH Noticias, con imágenes de Alan Velásquez, les informó Nirvana Velásquez.